Hola a todos, bienvenidos a GQ Reviews, el podcast donde hablamos de cine, series, todo lo relacionado al séptimo arte, los estrenos de streaming, los estrenos que están por llegar, los estrenos pasados. Yo soy Paloma González y hoy me acompañan Jesús Germán y Alonso Martínez. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Qué tal ustedes, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Y pues bueno, hoy tenemos un tema especial para todos los fanáticos de Marvel, que seguramente ya estuvieron al pendiente de esto en los últimos días. Vamos a hablar de la serie WandaVision, que es la primera serie que la franquicia estrena en la plataforma de Disney Plus y es una serie que prácticamente le da un nuevo inicio a Marvel en esta fase 4 que ahora le tocó comenzar con una serie que es muy loca, es muy diferente a todo lo que hemos visto antes y está llena de referencias súper interesantes a las series clásicas de los años 50, 60, 70 y hasta los años 90. Pues bueno, antes de empezar, nos vamos a ir con un muy, muy, muy breve resumen de lo que deben recordar de los personajes. No sé si Jesús o Alonso, alguno de ustedes quiera comentarnos qué es lo que tenemos que recordar de estos personajes o si quieren que me lo aviente yo. Yo creo que Alonso sería el más adecuado para dar esta breve sinopsis, ¿no, Alonso? Muchas gracias, pues trataré de resumirlo fácilmente. Pues platicaba justo con Paloma que el hecho más importante que tenemos que recordar es que Vision perdió la vida en Avengers Infinity War a manos de Thanos, quien le quitó la piedra de la mente de la cabeza, ¿no? Esto dejó pues un efecto bastante devastador en Wanda. Ella terminó siendo desaparecida portándose en esa película y después la vimos regresar en Endgame enfrentándose al villano, pero no vimos mucho de ella, ¿no? Así que tendremos que ver qué más nos dice esta serie y pues de ella tenemos que recordar que pues es Bruja Escarlata y los fans de los cómics saben que tan importante es pues ella como personaje. Falta ver mucho de sus poderes en la pantalla y pues ella puede moldear su realidad, ¿no? Eso es un poco de lo que veremos en WandaVision de Disney+, ¿verdad? Exacto. Eso a grandes rasgos es pues lo más importante sobre estos dos personajes que además de todo son creo que dos de las figuras claves para lo que se viene a futuro en el MCU, tanto en películas como en series, ¿no? Pero pues bueno, ese es otro tema muy, 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 muy grande y muy complejo para explicar. Entonces, pues vámonos directamente a la serie. ¿Qué les parece? A mí me gustaría empezar, si me lo permiten, Paloma y Alonso, antes de que se arranquen ahí con todas las teorías de las que ustedes son expertos y contándonos todos los easter eggs que seguramente encontraron en estos dos capítulos que se estrenaron, me gustaría empezar por los valores de producción que la verdad es que creo yo que merece mucho la pena hablar de ellos. La verdad es que antes de ponerme a ver estos dos capítulos, ahora sí, para hacer mi tarea para este episodio, vi en las redes sociales que muchas personas criticaban la serie por cómo estaba hecha, ¿no? No solamente por el blanco y negro, sino por este formato en sitcom, si ustedes recordan, esta es como esta comedia de situación y como que les brincaba de todo lo que habían visto en el universo de Marvel. Sin embargo, yo creo que este es un refresh bastante bueno. No solamente me gustaría hablar de la fotografía que nos recuerda, como ya dijo Paloma, a esas series de los 50, de los 60. De hecho, cuando estaba yo viendo la serie, los dos primeros capítulos, me vino a la mente en particular dos que creo yo que son a los que se refiero, hace referencia a estos primeros dos episodios que era Hechizada y Mi Bella Genia. Hasta incluso el intro, ¿no? De los capítulos. Obviamente, conforme pasen los episodios, vamos a ir avanzando en estas referencias a otras series y programas de televisión de años posteriores, pero justamente toda esta dirección de arte, todos estos elementos que están perfectos y que nos hacen sentir como si estuviéramos viendo un programa de aquellos años. Y mención aparte, también me gustaría pues recalcar las, el trabajo de estos dos actores, de Elizabeth Olsen como La Bruja Escarlata y de Paul Bettany como Vision, que la verdad es que en sus facetas de comedia me sorprendieron. A Paul, creo que Paul es uno de esos actores pues poco valorados en Hollywood. No sé, ahorita me darán ustedes sus opiniones y verlos a ellos dos haciendo comedia me parecen estupendos, me parecen maravillosos con un timing adecuado. No sé qué opinen ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece además que son una gran, gran, gran mancuerna. O sea, creo que Elizabeth Olsen ya nos había demostrado. Yo creo que fuera del universo Marvel principalmente, que es una gran actriz y me parece que aquí la caracterización de esta esposa suburbana de los años 50 le quedó pero perfecta. O sea, de verdad que yo no le encuentro nada negativo a su personaje. Y creo que hay un dato interesante es que antes de hacer la serie Paul Bettany pensó que lo iban a despedir de Marvel. No, eso él dijo, pues Vision murió en las películas y a lo mejor ya no me queda ahí como ningún futuro dentro del MCU. Y al final de cuentas lo llamaron para la serie y creo que fue un gran acierto porque creo que una cosa de las que a mí más me gustó de la serie es que precisamente se aleja de todo lo que hemos visto de Marvel para tener su propia narrativa, su propio estilo, su propia historia y que es algo que queda muy, muy bien con todo este concepto de que es una fantasía, es una realidad que se está creando dentro de la mente de Scarlet Witch o eso suponemos y que pues obviamente todos estos elementos de las series de los años 50, 60 ayuda a que ella misma vaya creando esta realidad alterna que se fue inventando o eso suponemos, vuelvo a repetir, después de la tragedia. No, obviamente la serie se ve así de diferente precisamente porque es una especie de viaje a través del tiempo de las series y creo que para mí es una herramienta súper interesante para que para como que demostrarnos que incluso se ven en esos primeros capítulos, no que que ni ella ni Vision saben muy bien qué es lo que está pasando y poco a poco van despertando y es cuando vamos viendo como que estos pequeños destellos de color que incluso a mí se me hizo muy estilo el mago de Oz, no sé si digo me imagino que recuerdan la película que comienza en blanco y negro y luego Dorothy empieza a despertar y va viendo color en su mundo, no? Creo que a mí eso es de los de los puntos más interesantes de la serie. Sí, justo a mí ahora que mencionas esa referencia me recordó a Pleasant y el amor a colores de una película de Tobey Maguire de los noventas, pero volviendo un poco a lo que menciona Anneliese Bedolsen y Paul Bettany de verdad hacen un buen trabajo y se ve que sí vieron las series a las que hacen referencia, Beguich, Hechizada, tomando todos los elementos que podían de ellas, no? Pero además de eso creo que la serie hace un gran trabajo al mostrar lo raro que son esas series realmente, no? Lo surrealista que eran y que parecen en determinado contexto, porque si las vemos ahorita nos parecen un poco más raras de los que eran en ese entonces y pues en realidad es que las series pues crearon una realidad muy específica en la televisión, no? Y la serie WandaVision en cada episodio nos va mostrando cómo evoluciona la misma televisión y igual como menciona no es tan simple, hay algo detrás que lo hace más complejo y eso es lo que lo hace interesante y es yo creo que bastante apropiado para esta época. Yo había mencionado que una serie parecida a ella, cercana, podría ser Legion que justamente también es de personajes de Marvel y que trata un poco de lo mismo, no? Personajes que lidian con universos alternos a su mente o contra su propia mente y Wanda parece que está justo peleando con su mente, no? Y comenzando un poquito con las referencias, aquellos que ya hayan visto los episodios pues no es un tanto spoiler, pero en un momento suena que alguien está hablando a Wanda, no? Algunos creen que es el personaje de Randall Park que aparece en las películas de Ant-Man así que es un poco interesante, no? Pero qué otros personajes interesantes podemos ver en el elenco, Paloma? Pues está también Darcy, no? Que es esta la que era amiga de Natalie Portman en las películas de Thor y yo creo que un personaje muy, muy, muy importante que hay que mencionar y que aparece mencionado de una forma un poco shady. Quiero quisiera decir porque es un personaje que a pesar de que la referencia es clara no tiene un nombre exacto en estos primeros capítulos que es el personaje de Monica Rambeau. No sé si recuerdan que ella apareció como niña en la película, en la primera película de Captain Marvel y ahora la vemos como adulta. Ahí la cuestión de Monica Rambeau es que ella es un personaje clave en la historia no solo por su conexión con Captain Marvel, que ella de hecho fue una de las primeras versiones de Captain Marvel en los cómics, sino porque ella es la conexión con S.W.O.R.D. que es esta agencia similar a S.H.I.E.L.D. que opera desde el espacio y que apareció tanto en el primer capítulo en una referencia al final del capítulo como en estos comerciales de televisión de estilo clásico que Marvel decidió meter en esta serie y que no son solo un adorno o un recuerdo más de las series clásicas, sino que están llenas de referencias y llenas de detalles que nos hablan tanto sobre el pasado de Scarlet Witch como sobre el futuro de la serie, que fue una buena manera, creo yo, de introducir a esta agencia y de hacerte dudar realmente de qué es lo que está pasando. Ahí escuchamos algunos, no quiero decir porque no sé si todos ya vieron los dos capítulos, pero escuchamos algunos diálogos que nos hacen pensar que a lo mejor Scarlet Witch no está completamente en control de lo que está sucediendo a su alrededor y en esta realidad y creo que Monica Rambeau es una figura ahí súper clave dentro de esta narrativa de la realidad alterna que estamos experimentando. Y otra cosa a mí que me gustó muchísimo es que, como mencionan ustedes, hay muchas referencias como a estas cosas locas que aparecían en las series de los años 50 que ahora nos parecen como muy, muy raras, como incluso el hecho de que Wanda y Vision tengan camas separadas, o sea, que era un elemento que podíamos ver en series como I Love Lucy o I Marry Joan, o sea, hay bastantes series ahí que hacen referencia aquí y creo que lo que nos da a entender es cómo ha cambiado el sueño americano y cómo el ideal de Wanda de esta vida perfecta pues está arraigado en esa ideología de la mujer que atiende a su marido y que tiene que tener como que esta apariencia de perfección y qué es lo que le ayuda a ella a comprarse esta narrativa que tiene dentro de esta realidad. Lo que dice Paloma me va a resultar bastante interesante cómo este sueño americano, bueno, creo yo que se va a ir desenvolviendo a lo largo de los capítulos que conforman esta serie y va a ser interesante cómo va a evolucionar, cómo la sociedad, porque vamos a ser testigos de esta evolución social desde los años 50, como dice Paloma, de esta ama de casa que vive para servir a su esposo y creo yo que va a ser muy, muy padre ver cómo la imagen de la figura femenina va a evolucionar, pero también el pensamiento de todos los que la rodean, desde los vecinos, que también hay elementos importantes, hasta de los propios comerciales y de la propia sociedad, desde el trabajo, los amigos. Entonces esa expectativa tengo yo de ver esta evolución de la sociedad y cómo la van a plasmar a lo largo de las décadas. Alonso, no sé qué opines tú. Justo, es lo que iba a mencionar y lo que me sorprende de verdad de Disney, este afán de realmente llevar las cosas un poco más hacia adelante. Saben que no pueden trabajar con el tipo de historias que eran Toro, Iron Man en el pasado, historias de superhéroes clásicos, sino que tienen que ver el panorama completo de lo que se ha hecho en el trabajo de los cómics y cómo se ha hecho con Wanda o con Legion que mencioné, que tienen cierta complejidad y cómo esto puede representar a diferentes lados de la sociedad. Por ejemplo, los X-Men eran una metáfora del racismo en los 60s. Entonces Disney no teme tomar estos elementos y los aprovecha de forma muy clara y muy sutil. El trabajo en WandaVision se me hace atrevido para Disney y es algo que puede sorprender a personas que les gusta el cine francés, el cine de arte o cosas complejas como David Lynch. WandaVision entra en este tipo de trabajos y ya veremos cómo avanzan. Si seguimos con esta idea de las décadas, veremos las series tipo Lost de los 2000 hasta lo que tenemos actualmente. Una evolución clara de los personajes y de cómo contamos historias y de cómo se aprovechan estos elementos y cómo tienen que ver con el contexto actual. Y que además es una buena metáfora para el despertar de estos dos personajes. Incluso siento yo que la serie comienza en esta fantasía azucarada de las series de los años 50. Incluso uno de los intros de la serie es totalmente idéntico al de Hechizada que mencionaba Jesús. Y cómo incluso este mismo avanzar a través de las décadas es un poco un reflejo del proceso como de despertar que va a tener Wanda a lo largo de la serie y que ya empezamos a ver de alguna forma en los primeros capítulos. O sea, hay un momento clave al final del segundo capítulo que está relacionado con este sonido que ellos siguen escuchando a lo largo de los dos capítulos. Que ellos piensan, ah, es un árbol que golpea la ventana. Pero en realidad es una especie de llamada de atención ahí en Wanda. Incluso hay un momento en el que Vision está intentando impresionar a su jefe en una cena y el diálogo de la esposa que le empieza a decir a Wanda, para, para, para. O sea, el contexto es otro, ¿no? Pero como que son pequeños detallitos que a mí se me hacen súper inteligentes que va usando Marvel para irte demostrando que poco a poco Wanda va despertando y que tal vez ella misma está consciente, aunque no completamente, de que esto que le está pasando no es, o sea, hay algo raro, ¿no? O sea, no es exactamente real, ¿no? O sea, como que hay ahí cosas que tanto a nosotros como a audiencia, que como ellos, como personajes, les va diciendo hacia dónde va a ir su propia realidad. Y creo que dentro de esa misma narrativa hay un personaje que a mí me gustó muchísimo desde el principio y que ya hay muchas teorías de conspiración al respecto, que es el personaje de la actriz Catherine Han, que se llama Agnes, ¿no? Que es esta vecina chismosa que de pronto se mete en la vida de Wanda como pasaba en las series clásicas, ¿no? Y que le quiere ayudar como a la novata a entrar en esta sociedad de amas de casas cincuenteras, dándole como que tips y consejillos. Pero ahí incluso, aunque no es muy claro todavía, hay muchos detalles de que este es un personaje mucho más importante de lo que aparenta en un principio. Y no sé si contarles la teoría de conspiración o no. No sé ustedes qué opinen. Pues sí, ¿no? Por favor, por favor, no nos dejes en ascuas. Estamos aquí. Estamos aquí. Veamos. Pues bueno, ya que estamos aquí, pues bueno, está bien. Espero que no sea un gran spoiler y que nadie nos odie por esto. Pero bueno, ahí la teoría es que el personaje de Agnes es en realidad Agatha Harkness, ¿no? Incluso si su nombre lo separas, forma estas dos palabras, que es Agatha Harkness, que pues para los que están familiarizados con los cómics, Agatha Harkness es un papel muy importante en la historia de Scarlet Witch porque ella se convierte en una especie de mentora que la ayuda a controlar sus poderes y a encontrar como todo el potencial, ¿no? Pero aquí el tema es que al ser una serie diferente que sí está muy arraigada en los cómics pero que tiene su propia historia, se cree que ella podría convertirse como que la gran villana de la serie, ¿no? Se ha propuesto la teoría de que a lo mejor no es Wanda la que está en completo control de esto que está sucediendo y pues podría ser ella la que tenga ahí algo que ver con esta historia en la que está atrapada. Y que pues a mí me parece que sería un giro muy interesante ahí en la serie. Sería muy bueno. Sería muy bueno. Yo por mi parte también leí hablando de estos easter eggs que están escondidos en estos dos capítulos. ¿Recuerdan la secuencia de la cena del jefe en el primer capítulo? El vino que toman, ¿se acuerdan que les dan a tomar? Que es un desastre al final, ¿no? La cena en... Pero les ofrecen un vino. El vino que toman se supone que se llama Maison du Mefri que en inglés sería House of Misery o House of M que es el nombre de una serie limitada de cómics justamente en el que hablarían de que después de la muerte de Vision Wanda como que creó este universo, se encerró en su mundo y que empezó a crear este como mundo alterno, ¿no? Pero no sé si ustedes leyeron este easter egg y están de acuerdo con él. No sé, ustedes que son los expertos, por favor, díganme. De hecho House of M, que es el cómic que mencionas, hace mención tanto de los hijos que tienen Wanda y Vision, que no es un spoiler porque se ve en los cortos que liberó Marvel y justo habla de este momento en el que Wanda pierde la cabeza y empieza a crear esta realidad alterna donde ella y Vision tienen una vida perfecta y pues obviamente esto lleva a un momento en el que sus poderes están tan descontrolados que ella podría como llegar a destruir el mundo real y ahí es donde se involucra, pues a lo mejor S.O.R.D. ahí es donde se podría involucrar el tema de Doctor Strange y pues bueno, creo que ahí me acaba de llegar una idea que se me había olvidado. Con el tema de S.O.R.D. también hay una conexión ahí importante con Spider-Man 3. No sé si recuerdan al final de Far From Home, esta escena post-créditos, ahí aparece una mención de S.O.R.D. con Nick Fury, que pues también nos habla de que Marvel realmente está ahí haciendo una telaraña súper compleja de todas sus películas y series. De verdad están trabajando mucho en el multiverso. Esto que menciona Jesús de House of M, estos universos que han mencionado en los cómics, lo de Wanda, ella será un centro muy importante de todo lo que se viene. De acuerdo con el calendario ya me dirá Paloma, Doctor Strange se aproxima y se llamará Multiverse of Darkness, ¿no? Y se confirmó que estará Elizabeth Olsen, así que ya tenemos ahí algo de información, ¿no? Y esto abre las puertas además al universo de Spider-Man, el de Spider-Verse, para cuando llegue el actrés, que básicamente estará confirmado que será, bueno, está confirmado que será una historia de multiverso, ¿no? Se está haciendo una telaraña muy, muy grande y empieza aquí en WandaVision. Y lo único que es que, no sé si ha dicho Disney o es lo que no me ha quedado claro, es si WandaVision será una serie limitada con solo los episodios de esta temporada para después pasar otra cosa con estas historias. Porque no creo que WandaVision sea una historia para una sola, una segunda temporada, ¿no? Al menos creo que no sería lo apropiado para ella, ¿no? ¿Qué opinan? Yo tampoco. Yo creo que extenderla más allá de los nueve capítulos sería un error. Porque, pues sí, realmente creo que tienen que llegar a ese punto en el que la serie se conecta con las películas, ¿no? Nada más hay una pequeña corrección con el título de Doctor Strange, es Into the Multiverse of Madness, no Darkness. Y, pues bueno, a través de SWORD, que es esta organización súper importante ahí en WandaVision, no solo hay esta conexión con Doctor Strange y con Spider-Man, ¿no? O sea, hay que recordar también que SWORD es una organización del espacio. Entonces, al ser del espacio, puede tener también una conexión también con Moon Knight, que es la nueva serie en la que participarán Oscar Isaac y Ethan Hawke. Hay una conexión ahí también con Guardians of the Galaxy. Incluso en los cómics hay menciones de X-Men. Entonces, realmente, pues es un pequeño easter egg, un pequeño gran easter egg que puede tener conexiones con muchas otras historias y que siento yo que a lo mejor alargar la historia de WandaVision sería complicarla demasiado porque a lo mejor tendría que tocar muchas otras más historias y muchos más personajes que terminarían haciendo ahí una revoltura de historias súper complicada que al final de cuentas no es el punto, ¿no? O sea, siento yo que WandaVision es una forma de darnos esta historia de Scarlet Witch y de hacerle justicia dentro del MCU. Pero realmente, como dices tú, tiene un tiempo de vida y tiene un punto al que va a llegar y que extenderlo más allá de eso realmente no tendría mucho sentido porque incluso se perdería este tema de avanzar a través de las décadas y a través de los sitcoms, ¿no? O sea, hemos llegado hasta cierto punto y pues tampoco se puede futurear tanto, siento yo. Creo que sí, justo. Regresando un poquito a la idea de Catherine Han que podría ser la gran villana pues hablamos del talento de Elizabeth Dolsen y de Paul Bettany pero Han de verdad es una de las mejores ediciones que ha hecho Disney al Marvel Cinematic Universe, ¿no? Aquellos que la hayan visto en otras de sus series sabrán que es una carácter de actores brillante en todos los sentidos y me gustaría verla más allá de WandaVision. Esperemos que así sea, ¿no? Yo también espero que sí porque como dices tú se me hace una gran, gran, gran actriz su estilo de comedia se me hace muy peculiar y muy particular incluso ella fue pues fue y seguirá siendo yo creo que la voz de Doctor Octopus en Spider-Man Into the Spider-Verse entonces me parece que sí es una una gran herramienta ahí porque creo que no hemos visto todavía hacia dónde va su personaje pero eso es como que esas interacciones con el personaje de Wanda y esos pequeños detallitos de comedia ahí que tiene se me hacen súper atinados y creo que ella es una ella es una maestra en esto porque no es una comedia básica o predecible, ¿no? sino que tiene ahí unos toques como un poco de humor negro un poco de le mete un poco de drama a su forma de de actuar y a su forma de desarrollar a los personajes y creo que teniendo un personaje como ella sería un error no aprovecharlo. Ya que volvimos como a la onda de la forma antes de caminarnos hacia el final del episodio me gustaría un poco ahorita que están diciendo de este este feeling este aire que tiene la serie también me gustaría exponerles que cuando estaba yo viendo los dos primeros capítulos ahí había momentos en los que sentía yo que estaba viendo una película de suspenso estilo Hitchcock ¿no? porque esto de que dices está pasando algo pero no se ve ¿no? no es que no quiero dar spoilers pero ahí cuando de repente se escuchan ciertos mensajes entonces incluso el aire la atmósfera ¿no? se siente como este es tan perfecto ay sí todos somos felices somos las amas de casa felices como que dices no o sea algo está mal ¿se acuerdan de esa película de Nicole Kidman donde las amas de casa eran como una especie de extraterrestres o algo así ¿no? o sea que dices no tanta perfección es que hay algo mal ¿no? entonces ese sentimiento me dejó pero bueno ya veremos cómo se desarrolla esto en los próximos episodios este era lo único que había exacto y creo que eso es algo que en lo que Disney y Marvel acertaron pero muy 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 cañón en esta serie que creo que es una comedia y tiene todos estos elementos de comedia y tiene momentos que te hacen reír mucho pero desde el principio y todo el tiempo tienes esta sensación de que algo horrible va a pasar y de que las cosas no están bien aunque no sepas como que decir exactamente qué es creo que ni los mismos personajes lo saben entonces es esta es esta forma de ponerte en sus zapatos y decir o sea como que dejarte saber que si todo está muy bonito y muy color de rosa y Elizabeth Dosen tiene una sonrisa casi casi de oreja a oreja que te hace creer que es el ama de casa más perfecta de la historia de la televisión pero desde el principio está esta idea de que las cosas no se van a quedar así de que hay algo mal y que va a ir empeorando conforme vaya avanzando la serie pues hay mucho de que esperar llevamos solo dos episodios y hemos hablado bastante así que los que faltan harán mucho de que hablar en cuanto a easter eggs harán conexiones esperemos veamos personajes de vuelta particularmente en los últimos episodios eso es lo que espero de estos episodios que no baje la calidad yo creo que no va a pasar es un formato clásico alternativo pero le tengo mucha fe yo también y la verdad que con los dos capítulos que he visto espero muchas muchas sorpresas creo que algo que no hemos mencionado son los créditos finales de cada capítulo y no sé qué piensen ustedes pero a mí me recordaron el reino cuántico de Ant-Man entonces creo que a lo mejor eso también nos apunta un poco a lo que vamos a ver próximamente yo obviamente estoy esperando mucha más de esta dinámica cómica entre Paul Bettany y Elizabeth Olsen pero también estoy esperando que al ir avanzando en las décadas la situación se vaya poniendo como que un poco más oscura tal vez un poco más clara para nosotros y que realmente nos vaya acercando a esas conexiones más claras con el MCU en cuanto a películas que tanto comentó Kevin Feig en un principio y pues también espero realmente que la serie nos dé una conclusión pues buena o sea algo que no sea exactamente un fanservice pero que nos deje como satisfechos realmente con el cierre de esta historia de dos personajes que son muy importantes para lo que se viene eso siento que fue una pedrada no sé por qué para la saga de Star Wars pero bueno ok en cuanto a las series que se vienen en Disney Plus solo nos queda The Falcon and the Winter Soldier y ¿cuáles otras palomas? pues se viene Loki se viene Hawkeye también que ya empieza también a sacarnos algunas pistas a mí de esas que se vienen después de WandaVision creo que a la que más fe le tengo es a la serie de Loki Falcon y Winter Soldier la verdad es que no soy tan fan de Capitán América entonces realmente no sé no me termina de convencer esta historia pero la de Loki se ve por lo poco que han lanzado hasta ahora se ve muy interesante Paloma y Alonso me gustaría que a partir de ahora tuviéramos esta dinámica de en pocas palabras Paloma ¿tú recomendarías que la gente viera los dos primeros episodios? ¿sí o no? 100% lo recomiendo sabiendo que esto no es lo típico de Marvel y conscientes de que no vas a ver grandes batallas explosiones despliegues de superpoderes así a lo loco o sea es otra cosa si véanla de verdad que creo que tiene tiene mucho que dar esta serie pero como digo pues totalmente conscientes de que esto no es lo típico del MCU ¿tú Alonso qué dirías? ¿recomendarías sí o no? sí definitivamente y creo que más que recomendar a fans de Marvel o del tipo de cosas que nos recomendamos sencillamente lo recomendaría a cualquier tipo de persona los que les gusta lo complejo lo sencillo los héroes lo alternativo yo estoy de acuerdo contigo Alonso y con Paloma también lo recomendaría te voy a confesar que no soy fan de las películas del cine de superhéroes sin embargo esta película perdón esta serie estos dos episodios sí me lograron enganchar sí me gustaron como ya dije los valores de producción sí hay una cosa diferente pero al mismo tiempo que obviamente se engancha con aquel universo que todos conocemos pero es diferente y eso se agradece y se agradece el talento de Elizabeth como de Paul y creo que están perfectos en sus dos personajes entonces sin duda los dos episodios para mí fueron una gozada y creo yo que los siguientes serán igual entonces estoy expectante a ver con qué nos sorprende totalmente de acuerdo pero pues bueno esto fue todo por hoy por este capítulo de GQ Reviews esperamos que les hayan gustado y que realmente puedan apreciar WandaVision por lo que es una gran serie de Marvel que no es exactamente típica de Marvel y pues bueno no se olviden de compartir y dejarnos cualquier comentario al respecto de la